Siente mi zona, amazona, caliente mi zona Tiene tu love acá, te quiero mostrar Te siento respirar, me muero de esperar I love you, won't you love you, si en mi lora La fina, con su mirada te asesina Ella es una rosarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más Siente mi zona, amazona, caliente mi zona Tiene toda la vaca, te quiero mostrar Me siento respirar, me muero, te espera My love, won't you love you, si en mi hora La fina con su mirada te asesina Es una rosarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La formalidad es divina, quiere más, quiere más, quiere más Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh La latina, se siente el olor de la cocina Y si falta se lo arrolla mala vecina Ella se pone su jean que te transmina Ven pa' Rumanía que hay latina fina Y ni latina De Puerto Rico, Venezuela Dominicana, Cuba, dando candela México, Colombia, China, está por donde quiera Si te gusta esta canción, saca tu bandera Saca tu bandera Oh, 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 oh Botina, sí Uno, dos, tres recently La fina, con su mirada te asesina, pero es una rosarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina, la morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, con su mirada te asesina, quiere más, quiere más, quiere más La fina